Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévanlo! ¡Apírate! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no voy a dar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ... conino Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha, 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 cha Para bailar, muévete pa' acá Para bailar, cha, cha, cha Para bailar, rumba pa' gozar Para bailar, aprieta La noche comenzando Y el wiki calentando Y esta música sabrosa que me llama Y esta música sabrosa que me prende Y esta música sabrosa que me prende Y esta música sabrosa que me prende ¡Gracias! 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 ¿Es que nada se policymakers? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿No tienes que tonder? ¡No! Después de salir aliancó, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! Estoy aprendido mucho laahiacama. Estoy intentando hacer un diapasado y hacer un diapasado de un diapasado de un diapasado de un cuerpo de dos. Nosotros hemos estado hablando de una espada de estrenas. ¡Es que el diapasado de un diapasado de un diapasado que nunca ha visto. con mi atención que tienes que hablar de mi muy importante con mi amor, mi amor te dice que te lo tienes ¿la van a ir? lo tienes lo tienes lo tienes ahora vamos a ir a nuestra vida hasta que te sal Lincoln el hombre es tuve un hombre donde tienes que hacer la verdad que en el hombre que te gusta la verdad en la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guay! Vamos dar la Th disbelonadelación! ¡A Shape! celebrate Cancer! ¿Det Coll jr caba? Vamos! ¡Vamos! Los ojos jóvenes, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡S ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mariana www.keysch sandvisco.com Yo le digo, si te hablan de la vacuna, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Como le digo, ahora sí, la vacuna, la vacuna es la vacuna de la vacuna, ¿no? Yo le digo, ¿no?, ¿no? 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 y es un poco más importante que nos gustó y nos vemos en el próximo vídeo esto es el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Matuche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo has mostrado! ¡A cuando ya los tres ya está listo ¡A de aquí, arriba, abajo , arriba! ¡Y cuando personas ya no se supera! Que estáis. No puedo responder. Estoy suscribiendoitato a un gran다ño y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guy, que sí, ustedes sinas! ¡Guy, gente! ¡Va a que no caiga! ¡¡Hapy birthday, happy birthday to you! ¡¡Hapy birthday, happy birthday! ¡Hapy hub! ¡Hapy hub! ¡Hapy hub! Miquel, di que 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 ya estén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!